¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo el TCL20E. Un equipo que mantiene una filosofía que a pesar de ser accesible, no quiere decir que no te va a funcionar ni mucho menos, por el contrario. Realmente el equipo es muy completo y funcional. Así que bueno, comencemos con este video. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño, donde realmente el equipo no destaca ni mucho menos, sin embargo cuenta con unos colores bastante bonitos. Es un degradado como de azul fuerte, azul agua. Realmente se ven muy bonitos estos tonos y hacen que el equipo llame mucho la atención. Contamos con unas dimensiones de 165,64 x 75,59 x 8,8 mm, y un peso de 190 gramos. Realmente el equipo es muy ligero, práctico y fácil de llevar a cualquier lado. Ahora, por la pantalla contamos con un panel de 6,52 pulgadas, con una resolución HD+, y una relación de aspecto de 29. Realmente el brillo es potente. Creo que es una pantalla aceptable entendiendo el precio. Y creo que si en situaciones un poco más complicadas de luz directa del sol, tendrás ligeros problemas, pero en realidad por el precio y el segmento, creo que está bastante bien. Y bueno, en general realmente tendrás un excelente diseño, muy común de toda la línea de lo que encontramos en la gama de entrada. Y bien, ahora pasemos con la parte interna, donde encontramos el procesador MediaTek MT6762, con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendrás una experiencia bastante buena en aplicaciones y en algunos juegos. Obviamente no te esperes un super rendimiento en juegos, ¿por qué no? El equipo es de entrada. Y creo que mantienen la misma filosofía de Alcatel, que a pesar de que sea un equipo accesible de entrada, no quiere decir que te va a ir lento ni mucho menos. Por el contrario, te tiene que funcionar de una manera buena, aceptable y que no se te esté trabando cuando entres a WhatsApp o a Instagram o a tus historias. Así que bueno, realmente el equipo va a ser funcional. Obviamente siendo un poquito más objetivos, debes entender que el procesador que trae y la memoria RAM no es lo mejor del mercado. Pero bueno, creo que por el precio está bastante bien. Ahora, por el software encontramos Android 11, bajo la capa de personalización de TCL UI. Que la verdad es muy simple, práctica, es fluida y por esta parte no tengo ninguna queja. La verdad es que muy bien. Bueno, pasemos ahora con la batería. Donde aquí tengo algunos puntos a favor y en contra. Tenemos 4000 mAh, que la verdad por el tipo de pantalla y sus diferentes funciones, te va a entregar un día aproximadamente, un día y medio, pero que no encontramos carga rápida. Eso es como algo ya prácticamente necesario en pleno 2021. Y tenemos USB normal. Así que bueno, considéralo, no vas a tener tipo C, no vas a tener carga rápida y tendrás una batería aceptable. Y bien, ahora pasemos con mi apartado favorito, las cámaras. Donde encontramos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Donde la cámara principal es de 13 megapíxeles. Tenemos un segundo lente de 2 megapíxeles para el modo profundidad. Y tenemos un tercer lente de 2 megapíxeles para el modo macro. Estas cámaras en conjunto te brindan realmente resultados entendibles. La verdad es que no son la mejor calidad, no tendrás el mejor detalle. Y quizá por el precio puedes encontrar otras opciones más viables, con mejor calidad. Pero bueno, al final, si sabes ocupar correctamente estas cámaras con una buena luz. Porque recuerden, la clave de la fotografía muchas veces es la iluminación. Así que bueno, si sabes ocupar estas cámaras puedes obtener resultados aceptables y dignos de compartir en redes sociales. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 8 megapíxeles que para redes sociales está más que bien. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de 3.800 pesos mexicanos. Un costo ni muy caro ni muy barato que está como en la parte intermedia. Quizá lo pudieron bajar un poco más de costos para que fuera un poquito más viable. Pero bueno, en general creo que es una excelente opción. Si quieres algo funcional, algo complementario para el trabajo. La verdad es que está bastante bien. Tiene también la función de Google Assistant. Que en situaciones es un poco incómodo que se está activando por error. Pero en general creo que el equipo se desenvuelve bastante bien. Así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿Lo comprarías o no? Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando más dispositivos de TCL. Así que pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego, bye.